Esto es guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes, que la mía tengo el corte Espero que no te importe, ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' esta cadera se inventó el dembow Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Dé, devórame como tú quieras O corre, vete lejos mientras puedas Estás viendo la gatita pero no visto la fiera Nunca será el mismo papi, ve pues que me pruebas Mmm, qué calor Si te acerca ponte letras de sol Si me bailas yo te bailo mi amor Mucho gusto Cristian, yo soy Dior Mmm, qué calor Papi si te acerca ponte lentes de sol Hoy ya todo espero si no hablas de amor Pero si te queda dime algo que no sé yo Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes que la mía tengo el porte Espero que no te importe ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' esta cadera se inventó el dembow M-m-metele esa son si quieres que no me vaya Ponme reggaetón pa' pásarme de la raya Estoy con mi baby esto no se ensaya Mi combi nunca falla M-metele esa son si quieres que no me vaya Ponme reggaetón pa' pásarme de la raya Estoy con mi baby esto no se ensaya Es que mi combi nunca falla Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes que la mía tengo el porte Espero que no te importe ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' esta cadera se inventó el dembow Yo sé que tú quieres de mí Yo sé que te gusta de mí Yo sé por qué me ves así Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que tú quieres de mí Yo sé que te gusta de mí Ay papi, yo sé que me quieres así Yo sé, yo sé, yo sé Estoy guapa lo sé Hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes que la mía tengo el porte Espero que no te importe ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' esta cadera se inventó el dembow Estoy guapa lo sé Hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quiere que le baje se las debo La noche es mía lo sé La noche es mía lo sé Gracias por ver el video.